Problema 5, problema 5 dice, resuelve las siguientes divisiones exactas, identificando el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. A ver, voy a hacer aparentemente el más difícil y te lo voy a dejar este para ti. A ver, vamos a dividir 1799 entre 7. Ojo. 17 entre 7, ¿cuánto será? 2, profesor, claro que sí, 2. 2 por 7, 14, ¿correcto? Se resta, 17 menos 14, 3. Perfecto, muy bien. Ustedes saben que el 9 se baja, se baja el 9, ¿correcto? 39 entre 7, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? 5, ¿verdad? Claro que sí. 5 por 7, 35, ¿cierto? Muy bien. Restamos. 39 menos 35, 4, ¿correcto? Sí, profesor. ¿Qué más? Bajamos el 9. 49 entre 7, ¿cuánto es? A ver, díganme ustedes, ¿cuánto es? 7, ¿verdad? Claro que sí. 7 por 7, 49, ¿correcto? Si yo resto, 49 menos 49, ¿cuánto es? 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, hemos hecho esta división y ha salido exacta. Profesor, ¿por qué se llama exacta? Porque su residuo salió 0. Te voy a enseñar a identificar en este ejercicio cuál es el dividendo, que se escribe D con mayúscula, cuál es el divisor, cuál es el cociente y cuál es el residuo. A ver, en este caso, estimado estudiante guadalupano, el dividendo viene a ser este número de acá. Este señor viene a ser el dividendo. Entonces, el dividendo es 1799, ¿correcto? Sí, profesor. Este 7 de acá viene a ser el divisor. Entonces, el divisor con D minúscula es el 7, ¿correcto? Sí, profesor. El cociente es el de acá, el 257, que se escribe con una Q minúscula. Entonces, el cociente es 257, ¿sí? Sí, correcto. Y el residuo es este señor. El residuo es el 0. Entonces, cuando el residuo salga 0, ojo, y esto es importantísimo lo que te digo, cuando el residuo salga 0, se dice que la división es exacta. Entonces, y oh casualidad, este ejercicio, el residuo salió 0. ¿Qué significa, por lo tanto? Significa que el residuo, al salir 0, la división es exacta. Conclusión. Cuando una división es exacta. Cuando el residuo es 0. Y eso es todo. Te dejo como tarea hacer el de acá. Eso es todo.